Buenas tardes. Antes de nada desearos fuerza, ánimo y mucha salud en estos días, que empiece a mejorar la situación ante el coronavirus y parece que pronto podemos volver a vernos las pistas de juego. Soy Hugo Martín, moderador y director técnico de la Federación de la Lucha de Aloncesto. Hoy comenzamos, y hace ya tiempo que se empezó, la décima semana con el cara a cara. Y hoy el titular, el nuevo baloncesto. Bueno, hoy más que nunca creo que, aparte de ser moderador, no debo de ser el principal actor. Y además que tenemos dos chicos, porque son jóvenes aunque sean del 70 y del 68, que la verdad que nos van a hablar muy al día, muy actualizado de lo que es el baloncesto. Por un lado, Emilio Fernández. Él nos manda el siguiente titular. Preguntas, incertidumbre, expectación, pero la misma ilusión de siempre por el nuevo baloncesto. Nacido en el 70, es jefe de deporte de la opinión de Málaga desde el 2001. Redactor especializado en baloncesto. Ha seguido la actualidad de Unicaja desde la temporada 99-2000 hasta la actualidad. Es colaborador habitual de Ser Málaga y de Radio Marca. Y además he tenido la suerte de contar con su hijo en la selección andaluza y decirle que es un lujo haberlo tenido como compañero. Bienvenido, Emilio. Hola, muchas gracias por la invitación. Francisco Merino, aquí viene tu rival o compañero, ¿no? Él presenta el siguiente titular, la misión del nuevo baloncesto, que no se vaya al de siempre. Él es nacido en Córdoba en el año 68, a jefe de deporte del Diario Córdoba y anteriormente en el mismo cargo en el Día de Córdoba, desde el año 2000 hasta el 2012. Y del Diario Digital Cordópolis, 2012 al 2019, 2020, perdón. Y muy bien, daros la bienvenida a los dos y simplemente informarnos y coordinarnos y saber de vosotros. Emilio, empieza tú a defender ese titular. Bueno, pues lo primero reiterarte, reiteraros el agradecimiento por esta invitación que me hacéis para participar en estos cara a cara que he visto estas últimas semanas y que he seguido. Y bueno, pues para mí es un lujo estar aquí con vosotros y participar con Paco en esta experiencia. Bueno, yo hablo en mi titular de preguntas, de incertidumbre, de expectación porque creo sinceramente que a fecha de hoy, la primera semana de junio, esto es lo que hay en torno a lo que va a venir al nuevo baloncesto. Hay muchas preguntas, hay mucha incertidumbre y desde luego una gran expectación por lo que pueda pasar. Y no estoy hablando solo del baloncesto profesional, estoy hablando de todo, del amateur, del de formación que tanto nos ocupa también en esta charla. Todos están un poco sujetos a los acontecimientos que vengan en las próximas semanas. Tenemos una certeza, una certeza que está así real y es que el próximo día 17 de junio y hasta el 30 de junio, pues la ACB ha ideado una fase final para que se decida el campeón de la temporada 2019-2020. Esto es una certeza y salvo que ocurra, esperemos que no, alguna cosa negativa en las próximas semanas, pues esto será así. Es decir, los 12 mejores equipos cuando llegó la crisis y cuando llegó el estado de alarma y el confinamiento se van a reunir en una sola ciudad, van a jugar una liguilla express y se va a decidir el campeón de liga, como digo, en partidos evidentemente sin público. Tenemos esa certeza que el día 30 de junio, salvo que haya alguna novedad, la Liga ACB va a tener un nuevo campeón. Pero a partir de ese día, a partir del día 1 de julio, volvemos a tener la nada. No sabemos qué va a ocurrir, porque todo dependerá sin duda de cómo evolucione esta pandemia, este coronavirus que desde el mes de marzo nos ha cambiado la vida a todos, en el mundo entero, no solo en Andalucía, o no solo en el baloncesto, no solo a nosotros, sino en el mundo entero. Entonces, dependiendo de esa evolución que tenga la enfermedad, pues habrá un nuevo baloncesto que será de una manera o de otra, pero que desde luego, en la certeza que tenemos, que es lo que estamos diciendo, no es el baloncesto habitual, porque sí se va a jugar un deporte que es el habitual, pero todo lo que lo rodea, ya digo, una ciudad única, partidos prácticamente seguidos, un día sí y un día no, partidos sin público, es decir, probablemente, casi seguro, sin prensa también, nada más que la estrictamente necesaria para la producción de los partidos. Es decir, el nuevo baloncesto, el que ya sabemos que viene, que es el de esta segunda quincena de julio, es un poquito raro, y el que venga después, como digo, a partir del 1 de julio, pues prácticamente la nada, porque tenemos que ver cómo evoluciona la enfermedad. Mira, yo la semana, hace un par de semanas, le hice una entrevista en el periódico a Javier Imbroda, al consejero de Deportes y Educación de la Junta, porque, bueno, se cumplía el 25 aniversario, seguro que lo recordáis todos, de aquella final de liga, bueno, el Unicaja y el Barcelona, y que el Unicaja estuvo a punto de ser campeón de liga por primera vez con aquel famoso triple de Ashley. Y sacó a colación la entrevista, por extrapolarla al tema que nos ocupa. Yo, fue una entrevista evidentemente deportiva, pero solo le hice una pregunta prácticamente fuera del deporte. Yo le pregunté a Javier, le digo, oye, Javier, nuestros niños, los niños andaluces, ¿van a ir a clase en septiembre? ¿Van a estar las aulas preparadas para que vuelvan nuestros hijos al instituto, al colegio, a la guardería, a la universidad? Y él me decía algo que quiero yo traer a esta conversación hoy. Me decía, mira, la realidad es tan cambiante, no solo semana a semana, sino incluso día a día, que hablar de cualquier cosa de aquí a septiembre es una temeridad, no tiene ninguna base sólida. Bueno, pues eso mismo que Javier hablaba en este caso para la educación y para la vuelta a las aulas de nuestros hijos, de los niños y los jóvenes andaluces a partir de septiembre. Yo lo hablo sobre el tema que nos ocupa hoy del nuevo baloncesto. Hay una ilusión, seguro, que tenemos todos, los clubes, los dirigentes, los niños, los padres, las madres, los abuelos, para que el baloncesto vuelva en septiembre con una realidad más o menos como la habitual de estos últimos, de toda la vida. Pero a día de hoy yo pienso que es eso, simplemente la ilusión de que todo sea así. Así que voy a terminar esta exposición repitiendo las primeras palabras que he dicho. Muchas preguntas, mucha incertidumbre, mucha expectación y añadir la misma ilusión de siempre. Porque lo que sí tengo claro es que en el club baloncesto Palo, en el club baloncesto Andújar, en Andesa 80, en el club baloncesto Almería, en Cordobásquet, en todos los clubes de Andalucía, tengo claro que tienen ilusión porque en septiembre todo vuelve a ser normal y se están preparando para ello. Pero hay que ver, repito, cómo evoluciona la enfermedad, cómo evoluciona el virus, para saber si podemos volver a tener ese baloncesto que todos queremos para que sea lo menos nuevo posible. Muchas gracias, Emilio. Paco, el nuevo baloncesto. Bueno, el nuevo baloncesto. Como te decía, yo entiendo que será o intentaremos que sea lo más parecido al que hemos tenido hasta ahora. Como ha dicho bien Emilio, las circunstancias son muy complejas, la incertidumbre es absoluta y nadie sabe cómo va a estar el deporte en general ni el baloncesto. El escenario es desconocido y ahí me gustaría decir que cuando se comenta que todos estamos en el mismo barco, pues la verdad es que no es del todo cierto en esa afirmación. Pues bueno, no todos estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar y bajo la misma tormenta, pero hay unos que van en transatlántico, otros en lancha y otros en salvavidas o nadando. Es muy complicado, se detecta mucha incertidumbre. Como bien habéis comentado, hay ilusión. Hablas con la gente del baloncesto y evidentemente están todos pendientes para retomar sus rutinas habituales, lo que les gusta hacer, lo que te da paz, lo que te da tranquilidad mental, lo que te estructura tu vida para la gente que practica el baloncesto y el deporte en general. Pero en este caso el baloncesto es fundamental, es decir, hay un eje que estructura prácticamente todos tus horarios, tu manera de comportarte, todo, absolutamente todo. Y entonces, bueno, se paró la competición, han quedado en la CB, se va a continuar, pero en el resto de las categorías pues fue ahí una interrupción sin previo aviso y ha quedado como una sensación de desencanto que se intenta compensar con esa ilusión que transmiten, sobre todo la gente que lleva a los clubes y que se ha multiplicado mucho porque con la desescalada y el fin próximo, esperemos, del estado de alarma, pues se está retomando una normalidad en la calle y con ella esperemos que de nuevo se vuelva a tomar la normalidad de baloncesto. Nuestro deporte entiendo que se ha caracterizado siempre por su capacidad de innovar, ¿no? En su regla, en la forma de competición. Y yo creo que este es un momento en el que se va a poner a prueba esa capacidad de regeneración y de reilusión en un escenario, ya digo, muy, muy convulso y muy extraño. El jugar sin público, bueno, evidentemente casi que atenta contra las bases del deporte, sobre todo del deporte espectáculo, y luego si nos vamos a las bases y a las categorías formativas, también hay que pensar que hay todavía, se detecta cierto miedo, sobre todo en los padres, en las familias, cuáles van a ser los protocolos, cómo sus niños van a poder integrarse de nuevo a la actividad, si van a poder asistir a partidos, cómo van a ser esos partidos. Hay muchísimas preguntas en el aire, pero bueno, el baloncesto que se avecina, ya digo, entiendo que debe ser lo más parecido al que nos ha dejado, sería retomar una normalidad, y el baloncesto será pues como sea la sociedad. Hemos escuchado muchas veces que la sociedad va a ser distinta, que esto va a cambiar nuestra manera de ser, nuestros comportamientos sociales, no lo sé. Ahí no tengo ni idea, se irá viendo y el baloncesto pues estará afectado en función de esa nueva normalidad. Bueno, entendemos y se ha quedado claro que vaticinar algo con vista a septiembre sería una barbaridad, ¿no? Bueno, pero lo que sí es real y es un dato objetivo, que en la federación de los alumnos sextos hemos cortado ciertas competiciones, nos han finalizado, pero empezamos a crear un curso de nivel cero, que pensamos plantear dos ediciones, ya hemos tenido que llegar a cuatro ediciones, doscientos alumnos, planteamos ahora un curso de nivel uno, todo online, como lógico, en julio, y vamos ya por la tercera edición, y la verdad que no para de sonar el teléfono, inscripciones de equipos, dudas, el baloncesto está más activo, incluso, ¿no? Hay que ser real y positivo porque la situación es extra, no nos inventamos nada. ¿Qué pensáis sobre ello? Pablo, si quedas tú mismo. Bueno, hay muchísimas ganas evidentes y es fantástico los datos que estás poniendo sobre el interés que hay en la comunidad del básquet con los cursos de entrenador o preguntando ya por las inscripciones de equipo. Es formidable, esos son datos que alientan y que, como tú dices, el COVID no va a poder con el baloncesto. Yo creo que es un deporte que tiene raíces muy potentes, le falta a lo mejor que el tronco o que las flores resultan en algunos lugares, pero las raíces del baloncesto en Andalucía son absolutamente fuertes y se nota y se está notando, como tú dices, por estos datos, en esta situación tan extraña con la pandemia del COVID-19. Es fantástico y ojalá siga así. Hay incertidumbre, hay ilusión y hay también una gran expectación. Yo con la gente que hablo relacionada con el deporte se preguntan, como antes decía Emilia, es decir, ¿qué va a pasar? La única certeza es que sí, que a finales de este mes va a tener un campeón, pero toda la gran base de la pirámide, todo ese baloncesto más modesto de clubes de semiélite o de base, o los formativos, o las salas de barrio, o los colegios, ahí hay efervescencia y eso yo creo que es muy bueno, que haya esa sensación. Bueno, sí, sinceramente es una gran noticia eso que tú estás comentando en este momento, es decir, que la Federación Andaluza de Baloncesto no solo esté medio parada, o por no decir medio parada, que no tenga ahora mismo mucha certeza de qué puede pasar, que todo lo contrario, que haya ese movimiento y que los clubes estén también trabajando ya para que llegue después del verano la nueva temporada, yo sinceramente creo que es una grandísima noticia. Yo palpo también las ganas y la ilusión porque, como tú Hugo has dicho antes, yo tengo ahora en este caso una doble vertiente, la de periodista deportivo, pero también la de padre, la de padre además de un hijo ya en edad junior, es decir, que hubo muchos años en el básquet de formación ya, pasando además por dos equipos distintos o por dos clubes distintos, y entonces pues tengo mucha gente, muchos amigos con los que hablo habitualmente sobre este tema y evidentemente hay muchas ganas y mucha ilusión en volver, en volver a empezar, casi la gente está preocupada, pero lo que quiere es volver a empezar y luego ya veremos cómo sigue la cosa, pero por lo menos volver a empezar. Te preguntan, oye, ¿y tú qué crees? ¿Sabéis algo en el periódico? ¿Os han dicho algo en la federación, en la delegación de la federación? ¿No? Etcétera, etcétera, etcétera. La suspensión de la temporada es que fue demasiado abrupta, además, porque es que fue de la noche a la mañana. Yo recuerdo que mi hijo jugó un miércoles por la noche y el jueves ya no entrenó. Estoy hablando del miércoles y el jueves previos a que el sábado el presidente del gobierno decretara el estado de alarma. Repito, jugó un miércoles por la noche, salimos del pabellón, se planificó el entrenamiento el día siguiente, oye, mañana a las seis a los Vindos, la hora que fuera, no la recuerdo. Y la mañana siguiente ya la Federación Andaluza, a través de todas sus delegaciones provinciales, pues anunció que se suspendían las competiciones y se suspendían los partidos del fin de semana siguiente y desgraciadamente pues hasta ahora. Es decir, que fue demasiado abrupto, realmente fue de la noche a la mañana, se veía venir, se veía que iba a pasar algo, pero yo creo que casi todos estábamos un poco mirando a otro lado y estábamos deseando que no pasara nada y ya digo, pasó de competir una noche a ni siquiera entrenar al día siguiente. Entonces, esto que dices tú, Hugo, de las inscripciones de los equipos, de los clubes trabajando en el futuro ya, a mí me parece sinceramente, pues desde esa noticia del 13, 14 de marzo, pues a lo mejor el movimiento más interesante y más ilusionante que hay en torno al baloncesto en Andalucía, pensando en el futuro. Yo palpo, repito, esas ganas de baloncesto, no solo de baloncesto de élite, no solo de esta fase final de la ligandesa o la pena, cuando la Federación Española hace unos días, pues acabó con la ilusión de esas fases de ascenso, de Leboro, de que acabaran las temporadas en la Leplata, en la EPA o en las ligas femeninas. Palpo esa ilusión y creo, sinceramente, por lo que tú dices, que los clubes están preparándose ante el reto de lo que pueda venir, sabiendo que pueden variar mucho las circunstancias en las próximas semanas, pero al menos preparándose en el reto a partir de agosto o septiembre, cada uno cuando elija su momento, pues volver a empezar la primera, temporada con todos esos niños y niñas que tanta ilusión le ponen cada año a jugar al baloncesto en las diferentes categorías, federados o no federados, en definitiva, a jugar al baloncesto, al deporte que les gusta. Perdón, no sé, yo soy extremadamente positivo, pero en este caso te hablo con total sinceridad y datos objetivos. Y la verdad que hay que felicitar a los clubes porque han sido los primeros que cuando han tenido que surprender una actividad como un campamento, una termificación o cualquier cosa, lo han hecho, y ahora ellos pues están haciendo paso a paso lo que deben de hacer, súper responsables y teniendo en cuenta que en septiembre o octubre vuelva el baloncesto en el formato que le digan, como nosotros como la federación. Bueno chicos, primera pregunta que tenemos por aquí. Nos dice, empezamos a recibir inscripciones de equipos para la temporada 2020-2021. Parece que nos va a afectar a distintas ligas. En la calle hay mucho en el baloncesto. Creo que ya esta pregunta está respondida. ¿No hace falta agregar algo más o sí? Bueno, aparte de que se vuelva a jugar al baloncesto, yo creo, y tú lo has comentado ahora mismo, que va a ser un momento de mucha responsabilidad, de mesura, de mucho tiempo y de mucha habilidad por parte de los gestores de los clubes y de las entidades deportivas. Es decir, llevar todo el tema, toda la seguridad sanitaria que se va a exigir por parte del gobierno, sino que será seguro. Vamos a ver cómo eso se puede adaptar a los medios que cada club o cada entidad deportiva tiene. Y ya te digo, debe ser un punto de trabajo muy importante en los planteamientos que se hagan a partir de septiembre. Cómo se armarán los proyectos de entrenamiento, cómo serán las instalaciones. Porque hay instalaciones e instalaciones. Sí, hay gente que entrena en pabellones y hay muchos que entrenan en pista al aire libre. Entonces, son cosas en las que jamás habíamos reparado, porque jamás se había dado una situación tan peculiar como la que estamos viviendo. Entonces, habrá que sentarse, habrá que darle una pensada y ver cómo nos adaptamos, ya digo, para que el baloncesto que viene se parezca bastante, sea muy similar y prácticamente igual al que teníamos antes. Además, Paco, en Córdoba que hay muchas instalaciones, que los clubes entrenan al aire libre, ahora puede ser una ventaja, en vez de un hándicap. Efectivamente, por eso... ¿Quién lo iba a decir? Ahora, la pista de aire libre, que parecía que estaban a lo mejor un poco denostadas, pues, la pana sí se puede estar a pista al aire libre. Vamos a ver cómo encajamos la cosa. No, bueno, poco que añadir, es curioso este dato de las pistas al aire libre respecto a los pabellones, porque parece que sí, que al aire libre es más fácil, a día de hoy sería más fácil, ¿no? Volver a empezar y volver a trabajar, que los clubes, los niños, los jóvenes volvieran jugadores, volvieran a trabajar, sería más sencillo al aire libre, efectivamente, que en un pabellón cubierto. Pero, bueno, volvemos a lo que llevamos un rato ya charlando, que estamos en una fase todavía en la que no sabemos qué va a ocurrir en las próximas semanas. Ahora tenemos todo un verano por delante hasta volver a iniciar la próxima pretemporada y todo evolucionará de una manera o de otra. Lo importante, desde luego, es la ilusión que se ve en los clubes, que a vosotros os llega en la federación y que a nosotros nos llega hablando en el cara a cara con nuestros amigos y con gente del mundo del baloncesto, que efectivamente hay mucha ilusión en eso, en que todo sea lo más normal posible dentro de la anormalidad que parece que va a venir después de este verano. Bueno, vamos a vaticinar un poco. Hoy jueves, ¿en qué creéis que va a cambiar realmente más que en un futuro por el coronavirus? A partir de septiembre-octubre, realmente, podemos pensar, sabiendo a día que estamos, que serán situaciones normales, de entrada-salida, medir temperaturas, ¿estarán los padres en la grada? ¿Podéis vaticinar algo? Es muy complicado. La pregunta que me hago mucho, Hugo, es ¿qué va a pasar con el público, con la gente, con la comunidad? Es decir, hay cinco contra cinco en la pista, pero en el baloncesto profesional, evidentemente, el público es básico y fundamental, sostiene el negocio, y en el coste de base, su comunidad y también lo sostiene son los familiares y son los padres. Si no hay, ¿cómo se va a organizar, cómo se va a articular el regreso del público? Que la gente pueda estar al lado del baloncesto. Sabemos que un partido de baloncesto sin público, pues, será una experiencia un poco extraña y que se podrá tolerar siempre con la esperanza de que es una fase transitoria. Pero, no sé, yo a la pregunta que me hago también como profesional de la comunicación en los últimos tiempos, ¿qué va a pasar con el público en los espectáculos? Porque si no hay público, poco sentido tiene, más allá de, evidentemente, y no es poco en educativo. Bueno, es la gran pregunta, es la gran pregunta, sin duda, ¿qué va a pasar? ¿Cómo serán los entrenamientos? ¿Cómo serán los partidos? Lo que tú decías, sabrá público, lo que vosotros decías, sabrá público en las gradas. ¿La vacuna marcará el antes y el después cuando llegará esa vacuna? ¿Cómo serán los protocolos que utilizarán los clubes, los distintos clubes, antes de que aparezca esa vacuna? Que yo no entiendo nada, pero todo el mundo habla que probablemente es muy difícil que antes de noviembre, antes de diciembre, la podamos tener. Entonces, todas esas preguntas son, en definitiva, la gran incógnita que ahora mismo tenemos sobre el nuevo baloncesto. Sería fantástico, sin duda, una cierta normalidad, pero el baloncesto es un deporte de contacto. O sea, esto no es golf, ni tenis, o ni siquiera voleibol, que es un deporte de equipo, pero en el que puede perfectamente empezar el partido, acabar el partido, y tú no te tocas con ningún jugador rival. Es una ventaja, en este caso, que puede tener el voleibol sobre el baloncesto, el balonmano, el fútbol, el rugby, o prácticamente todos los deportes de equipo que son de contacto, evidentemente. Cualquier hockey, etcétera, etcétera. Entonces, el baloncesto es un deporte de contacto. A día de hoy, una de las cosas que están más en entredicho son los contactos personales. Todos hemos aprendido la expresión, la distancia social, una expresión que hasta ahora yo por lo menos no había escuchado nunca y que ahora forma parte de nuestro vocabulario diario, porque tenemos que tener esa distancia social. Desde por la mañana cuando vamos a comprar el súper, desde que salimos a dar un paseo o vamos a la playa, o si vamos a cualquier sitio, tenemos que tener esa distancia social que los jugadores de baloncesto no van a tener, porque el deporte, el baloncesto es el baloncesto. O sea, sí tenemos que tener claro, vamos, salvo que yo, que ocurra una cosa extraordinaria, es que el baloncesto no va a cambiar. El baloncesto que se juega dentro de las líneas de juego no va a cambiar. Se va a seguir siendo exactamente igual. No va a tener ningún cambio. El cambio viene de las líneas hacia afuera. El cambio vendrá en las relaciones entre interpersonales que haya afuera, en los vestuarios, cómo se utilizarán, de qué manera se utilizarán las gradas, el público, cómo accederán las personas, qué distancia habrá entre unos y otros, etcétera. Entonces, realmente esta es la gran pregunta y la gran incógnita. Yo creo que va a haber un baloncesto, al menos hasta la dichosa vacuna, creo que diferente, muy diferente en el entorno de lo que es el deporte propiamente dicho, pero dentro de la pista está claro que, bueno, se va a hacer ahora la prueba con la fase final de la Liga Endesa, pero creo que todas las competiciones se seguirán jugando con las mismas reglas y de la misma manera y con los mismos contactos físicos porque no se entiende el baloncesto de ninguna otra manera. Nada más que así. Entonces, bueno, tendremos que acostumbrarnos, pero es verdad que, lo ha dicho Paco ya un par de veces, que el deporte sin público en la grada, bueno, es deporte, evidentemente, pero pierde prácticamente toda la gracia. Yo creo que un partido sin público, pues lo estamos viendo ahora en la tele, los partidos que hemos visto de la Bundesliga Alemana de fútbol, pues que no tiene nada que ver. Sí, es el mismo deporte, pero toda la parafernalia de alrededor se pierde. Y efectivamente, por ejemplo, en el básquet de formación, pues el público son los padres, los padres, los abuelos, los hermanos, los primos, y pensar, pues eso, en un partido de cualquier tipo, entre dos clubes de toda la vida, de la provincia de Málaga, de Huelva, de Córdoba, de Sevilla, de cualquier sitio, sin los padres en las gradas, pues a mí me resulta, desde luego, chocante. Sería una foto, yo creo, realmente chocante, el ver un partido oficial con árbitros, con la mesa, con los equipos, con los entrenadores, y que las gradas estuvieran vacías. Casi tan sorprendente o más que un partido de ligandesa, sinceramente, por eso, porque no entiendo el básquet de formación sin esa parafernalia de alrededor, con las familias, siguiendo a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, a sus sobrinos, por todas las pistas de Andalucía. Y además, Emilio, la importancia que a él se le agrada, tanto en el marxiestro como en el fútbol. Fíjate el dato que nos da la voz de Liga, desde que se están jugando los partidos a puertas atadas, desaparece el facto cancha y normalmente están ganando los equipos de fuera. Es curioso, ¿eh? Exacto. Bueno, chicos, última pregunta. Bueno, un poco el mensaje, ¿no? Como profesionales de la información que sois y ha quedado demostrado, ¿qué mensaje queréis dar a nuestros seguidores de la Federación Andalucía de Unsexto, tanto a nuestros jugadores, árbitros o ciudades de mesa? Bueno, pues yo me voy a unir a toda esa ilusión de la que hemos hablado en este último rato, de prácticamente todos los estamentos que rodean el baloncesto de formación y profesional. Y me voy a unir a ese llamamiento de ilusión, de ilusión a todos los jugadores que nos estén viendo y escuchando ahora, a todos los jóvenes, chavales, chavalas, padres, madres, a todos que yo pienso que tenemos que tener ilusión en que todo esto vaya mejor. De hecho, yo creo que, bueno, estas últimas semanas está todo un poquito más tranquilo. Vamos a confiar que eso siga así. Tenemos ahora, después de tres meses de parón absoluto, de estar metidos en casa viendo partidos de hace tropecientos años y películas y series en televisión, porque no podíamos hacer otra cosa. Tenemos ahora la oportunidad, después de tres meses, de poder ver esta fase final de la ligandesa, de reengancharnos un poco al baloncesto, al juego, al baloncesto de verdad, al profesional, de verdad, me refiero al presente, no al pasado, a ver partidos ya que sabemos los resultados. Vamos a reengancharnos todos, vamos a tener ilusión que esta fase final de la CB sea el principio de lo que luego pueda venir. Yo quiero también acordarme, sobre todo, de esos padres y madres que hacen tantísimo sacrificio durante todo el año, haciendo muchos kilómetros, recorriendo prácticamente la geografía andaluza entera, siguiendo a sus hijos y a sus hijas en los partidos, que eso pueda volver muy pronto a ser una realidad y sobre todo aplaudo la ilusión de los clubes, de los propios chicos, de los profesionales, de los árbitros, de vosotros, la gente que desde la federación y desde las distintas delegaciones de la Federación Andaluza de Baloncesto, pues seguís trabajando ahora para que cuando llegue septiembre todo pueda ser lo más normal posible y confiar desde luego y estoy seguro que vamos a disfrutar dentro de muy poco de lo que estos últimos meses no hemos podido hacer. Por cierto, me quiero también acordar en este momento de todos esos chavales que no han podido jugar en sus campeonatos de Andalucía y muchos, incluso campeonatos de España, que tenían la ilusión y llevaban seis, siete meses preparándose para jugar campeonatos de Andalucía y campeonatos de España que no han podido. Me quiero acordar especialmente de ellos y sobre todo de los chicos y chicas de la generación de 2002, que tenían este año, como en su último año de junior, tenían una opción de jugar campeonatos que desgraciadamente se les ha escapado porque los demás, oye, pues mira, no han podido jugar este año, jugarán el que viene, jugarán sino el siguiente, pero seguirán jugando. Así que me quiero acordar especialmente de ellos en este momento y repetir que eso, la ilusión de poder volver a competir muy pronto en el mejor deporte del mundo que es el baloncesto. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que poco queda que añadir. Yo creo que hay que tomar una actitud de valentía, de ilusión, pero no de una ilusión ingenua a ver qué pasa, sino de valentía, de ser activo, de reconstruir este bonito deporte, el mejor del mundo, y estoy de acuerdo con Emilio. Es decir, es un deporte fantástico que, insisto, tiene hondísimas raíces en Andalucía y que tiene que fortalecer con toda su comunidad. Es decir, todo el mundo tiene que tirar su parte, desde la federación con sobreestructura hasta los clubes, desde los más potentes hasta los más modestos. Y, por supuesto, la comunidad de padres y de familia, que en cualquier deporte, pero en el baloncesto de manera especial, se deja sentir por los lazos que se forman, quienes hemos tenido familiares, en mi caso hermanos, mi hijo, jugando en categorías formativas desde muy pequeños, se establecen conexiones con gente de otras provincias, de otros clubes. Son lazos muy bonitos y yo creo que, entre todos, cada uno, desde su punto de trabajo, debe aportar para que florezca de nuevo el baloncesto y se parezca al que antes teníamos. Bueno, chavales, es una pena, pero tiene que acabar. Estoy súper feliz y súper contento y agradecido, primero porque tuve la suerte de contar con vuestros dos chicos, que son dos chicos súper educados, eso los tengo que remarcar, que para mí considero que es fundamental en la formación de un jugador de conceptos, y luego de tener a vosotros ahí a mano para poder tirar a los profesionales con la copa de un tío. Espero haber estado a vuestra altura, mi guío Paco, eso es mucho de sí, ¿eh? Por favor. Bueno, yo creo que ha sido un rato muy agradable de charla, yo quiero saludar a Paco especialmente porque, bueno, no tenía el placer de conocerlo, ha sido una experiencia muy bonita, y reiterarte, Hugo, lo mismo que te he dicho al principio, que yo, todo lo contrario, estoy muy agradecido en que te hayas acordado de mí, de la opinión de Málaga, para estar en esta cita, y evidentemente, pues, ponerme a vuestra disposición siempre para lo que necesitéis, como, bueno, como ha sido habitual en estos últimos años. Muchas gracias, Emilio. Algo, ¿te quieres decir? Para mí un placer y un honor, o agradezco que os hayáis acordado de mí en esta ocasión, y bueno, de haber podido compartir estas sensaciones que van desde la ilusión hasta una excitación extraña por lo que pueda pasar, ya te digo, estamos todos con la sangre hirviendo, a ver por dónde sale el baloncesto, seguro que triunfa, claro que sí. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Un abrazo.